Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. A ver, ¿cuál es el equipo más difícil de pronunciar? Uy, ese es el equipo más difícil de pronunciar. Había un equipo... Bueno, este es el ANSI, el ANSI donde jugaba Fito Zelaya, ¿te acuerdas de Macas Milio? Ese era el Alania Vladykavskas. Bueno, Alania Vladykavskas, sí. El Chorno Moretz, también hay otro. De Odessa, en una ex república soviética. Pero, por ahí, el Borussia Mönchengladbach se me hace muchísimo más fácil. ¿Y cuál es el jugador o apellido más difícil de pronunciar? A mí me tocó, bueno, relatar a la selección griega que tenía a Sócrates Papastatopoulos y a Papadopoulos. Los dos centrales. Era Papadopoulos y Papastatopoulos. Eran los dos centrales de Grecia. Esto ya por 2008, 2009. ¿Te ve que los dominaste? Ya llegué a aprender los que no son tan complejos, digamos. Pero sí hay los apellidos más complejos para pronunciar. Creo que vienen de países bajos, de Bélgica. Porque depende mucho de la región como una misma letra se pronuncia distinto. Dirk Kaut, por ejemplo. ¿Te acuerdas de Dirk Kaut, jugador de Liverpool? Que se escribe K-U-Y-T. Entonces era Dirk Kuit. Puede ser Dirk Kuit en una zona, pero donde él proviene es Kaut. La U se pronuncia diferente. Entonces, hasta un apellido chiquito de cuatro letras puede causar un dolor de cabeza. A ver, hay cientos que han pasado ya por tu garganta, pero ¿el gol que más te gustó gritar y relatar? Uf, hay cientos, sí. Hay varios, pero a ver, por gustos. Yo creo que me gustan los goles que no arruino. Los goles que puedo completar porque la jugada se desarrolló y pude relatar mucho de la jugada. Que no me toman por sorpresa. Pero yo creo que por emoción me ganó muchísimo el gol que marcó Panamá en Ciudad de Panamá contra Costa Rica para clasificar al Mundial de Rusia. ¿Preferís ese y no goles de Champions, goles europeos? No, no es por preferencia. Yo creo que es porque el ambiente era un gol que metía Panamá en el Mundial cerca del final de un partido. Había muchos ingredientes. A Panamá ya lo había relatado como tres o cuatro veces en el camino de esa eliminatoria. Y bueno, te encariñabas un poco con el proceso. Sabía mucho del proceso porque tuve la posibilidad de charlar muchas veces con el bolillo Gómez que les dirigía. Entonces sabía cuáles habían sido sus virtudes, los defectos, los problemas y cómo llegaron a resolverlos. Entonces conocí un poco de lo que adentro de ese equipo pasaba. O sea, goles de Champions, sí, evidentemente hay muchos escenarios. Pero tenés dos escenarios. El gol de Messi de cabeza en Roma, por ejemplo, ese fue un buen gol. Por ejemplo, no por lo que hizo Messi, que fue bueno, sino porque yo no lo arruiné. ¿Me entendés? Acerté quién mandó el centro, ¿me entendés? Esos son los goles que no te gustan. ¿Y cuál se has arruinado? Que vos decís, no, esto no, 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 yo no lo relaté bien. Bueno, hace poco vi, no sé si te acordás, un gol de Ronaldinho de Chilena, que la baja de pecho contra el Villarreal justamente, que la baja de pecho y se tira de Chilena. O sea, el relato de ese gol, yo vi a Deco. O sea, le pasó la pelota y vi a Deco. Deco y Ronaldinho, te corregiste en el aire, pero es un gol tan bueno. Ya está, esto no lo querés ni volver a ver, por muy lindo que sea. La final del mundo que te gustaría relatar en Qatar 2022. Uf, bueno, partiendo que espero estar en Qatar, en cualquier función posible, cómo es de curioso la afición que uno tiene por esto, ¿no? Cuestiono todo lo que significó el proceso de elección para el Mundial de Qatar, pero ahí vamos a estar, ahí quiero estar, ¿no? Aunque, aunque haya cuestionado y digo, me pongo a pensar, bueno, no era en contra de mis principios porque todo lo que rodeó su elección. Las obras también, Fernando, las condiciones en las que muchos trabajadores han estado. Tremendo. Exacto. Sí. El infravalorado... Aporte. Aporte, claro, de los inmigrantes en las construcciones y cómo han llegado a sufrir los, digo, vejámenes de una sociedad que los minimiza y que, bueno, muchísimos temas sobre derechos humanos y derechos laborales, etc. Pero es un evento internacional que tenés que estar. Y quieres estar. Y te imaginás una final. ¿Cuál? Argentina-Brasil. Una Argentina-Brasil, te gustaría relatar. Excelente. Un gran abrazo, Carlos, que estás a verte también. Y lo mismo digo, podríamos seguir hablando de esto por muchísimo tiempo. Hay muchas cosas por hacer en el deporte de El Salvador y creo que también parte por elevar un poco el debate, porque crezcan los, las, el empuje por ciertos asuntos que no son agendas personales, sino que tienen que ser agendas de interés nacional. Ahora, cuando me preguntaba sobre la infraestructura, perdón que caiga en esto, perdón que caiga en esto para extenderme un poco más. ¿Por qué no invertir? No, no, por qué no invertir. No, no, por qué no invertir. No, por qué no invertir. No, por qué no invertir. No, por qué no lo hacen. No lo hacen. No lo hacen. Quisiera ver las fotos de cómo se conoce un drenaje, fotos. O por lo menos que me enseñen un render que está tan de moda, de cómo pretenden hacer el drenaje del Estadio Flor Blanca. Estamos a 27 de noviembre cuando grabamos esto. No creo que lo vea al final del año y no creo que lo vea tampoco, porque no creo que lo hayan pensado. Buena, buena pregunta para cuando ya sea la inauguración post-render y veamos cómo quedó el escenario. Bueno, hay que ver cosas después del render, ¿no? Porque hay colección de render ahora. Ahorita es Renderlandia, pero ahí vamos. Ahí vamos, esperando a ver cómo se desarrollan los hechos. Un abrazo, Fernando. Otro, Carlos. Mil gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.